Hasta el miércoles 21 de mayo tienen plazo los partidos y movimientos políticos para realizar la postulación de los testigos electorales para la elección atípica del gobernador del departamento de La Guajira. Los testigos electorales son acreditados por los registradores municipales y los delegados departamentales. Esto de acuerdo a la delegación que hizo el Consejo Nacional Electoral y se realizará el 25 de mayo, día en que se expedirán las respectivas credenciales y luego remitiremos las resoluciones de testigos electorales a la Oficina de Gestión Electoral. Con la elección del gobernador de La Guajira, ya son 34 las elecciones atípicas programadas después de los comicios electorales de autoridades locales celebrados el 30 de octubre de 2011. Esta elección se realizará el domingo 1 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde.